Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es daros la bienvenida, después de las vacaciones, en esta primera rueda de prensa que vamos a dar para iniciar el año político. Y, en principio, hemos aprovechado también, como sabéis, siempre la rueda de prensa habitual que hacemos antes de los plenos. Presentamos las iniciativas y hablamos de la actualidad política, que, además, en este caso, como he dicho, ya coincide con el inicio del ciclo político para este año. Entonces, a este pleno vamos a presentar cinco iniciativas, como estamos realizando en todos los plenos. Una concreta, o sea, dos de fiscalización. Vamos a presentar una interpelación al concejal de Cultura y Festejos. Como podéis imaginar, es para tratar el asunto de las fiestas de Butarque de este año. Si recordáis, en el mes de julio presentamos una interpelación, pero no la pudimos sustanciar en el pleno, pues, como venimos arrastrando iniciativas de otras sesiones plenarias anteriores, pues, se están haciendo largas sesiones y no nos dio tiempo a hacerle. Y el carácter de aquella iniciativa era prevenir al concejal y que no fracasase en las fiestas. Y, en este caso, pues, lo que vamos a hacer, evidentemente, es decir lo mal que han hecho las fiestas, porque yo creo que nos han comentado a vosotros y a nosotros, pues, creo que han sido las peores fiestas en muchos años de Leganés. Y, por tanto, queremos que dé las explicaciones oportunas el concejal del área y nos dé los detalles en cuanto a los gastos, las diferentes actuaciones musicales, la subvención de toros, las intervenciones policiales, y que nos explique un poco por las fiestas que ha llevado a cabo. También presentamos y solicitamos la comparecencia del director general de servicios, don Javier Márquez Ortiz, para que nos explique las actuaciones que pretende llevar en el barrio de San Nicasio y también que dé explicaciones del retraso que están sufriendo las obras de la cantera, así como las obras del Manuel Cadenas, y qué actuaciones va a llevar a cabo el ayuntamiento. En el caso concreto del Manuel Cadenas, las penalizaciones contra la empresa adjudicataria de esas obras por esos retrasos en la ejecución de las obras. Y, en el caso de la cantera, qué va a hacer para agilizar la ejecución de esas obras, porque, como ya denunciamos en una nota de prensa, el inicio de la liga nos tememos que ahí no se va a celebrar. Presentamos también tres mociones. Presentamos una iniciativa como gobierno alternativo solicitando e instando al gobierno de la ciudad a mejorar la colaboración del ayuntamiento con las casas regionales. Como todos sabéis y como saben los vecinos de Leganés, las casas regionales en sus orígenes, pues fue una reunión de unos amigos que anhelaban el origen de dónde procedían ellos y para preservar sus culturas, pero con el tiempo se han convertido en espacios vitales dentro de la sociedad de Leganés y que han colaborado mucho con el ayuntamiento. Y, además, en el espacio donde se comparten una serie de valores, compañerismo, amistad, lo que las he vivido en primera persona, puedo dar fe de ello, solidaridad, integración, y podría decir que hasta disciplina, porque, evidentemente, las distintas especialidades y actuaciones que realizan llevan detrás una serie de trabajo y disciplina que ensalzan y hacen crecer los valores de la persona. Eso que, además, si os dais cuenta, siempre estamos los políticos hablando de ello, ¿no? Vamos a ensalzar los valores. Pues en las casas regionales aquí en Leganés se ha hecho de una manera natural y sin sacar pecho por ello. Y lo que nos estamos dando cuenta es que, por parte del Gobierno socialista, ha habido una dejadez hacia ellas. No existe prácticamente relación con las casas regionales. Se les ha bajado las subvenciones. Ya no se colabora con ellas en el tema de villancicos ni en el tema de las mallas. Y, es más, hasta se las engaña, como hemos denunciado también en una nota de prensa. Se les promete, por un lado, que les van a ceder un nuevo espacio, como ha sido en la Casa Regional, sacando pecho, que nosotros venimos aquí a ayudar a las casas regionales, y luego nos encontramos la ingrata sorpresa de que el alcalde, pues en el otro día, en el pregón de la Casa Extremadura, dijo que donde dijo, digo, pues ahora digo, Diego. Creo que no debe ser así. Creo que debe existir una relación más fluida con las casas regionales. Y creemos, y los vecinos de Leganés así nos lo están manifestando, que evidentemente esa colaboración debe intensificarse, sobre todo porque, además, siempre, si os dais cuenta, colaboran en positivo con la institución. No con el PP, ni con el PSOE, ni con Izquierda Unida, ni con ningún partido, con la institución, con quien esté gobernando en esos momentos. Y, por tanto, creo que debemos fortalecerlas. Por otro lado, presentamos también una moción instando al Gobierno municipal al desarrollo de un programa de atención a la infancia. Durante la pasada legislatura se consiguió trabajar fundamentalmente en los barrios de La Fortuna y de Leganés Norte programas específicos destinados a la infancia, con un gran éxito en esos barrios. Por todos desconocidos, y de esos programas y de esos desarrollos nos dimos cuenta todavía más, ¿no?, los problemas en los que se encuentra la infancia, los que algunos de los niños se tienen que acometer y en nuestro municipio existe. Dice, problemas que se encuentran familias desestructuradas, violencia familiar, acoso escolar, acoso sexual. Eso en nuestro municipio existe. El problema de las redes sociales. Entonces, creemos que debemos hacer un diagnóstico a nivel general en el ayuntamiento, por barrios, en el municipio, de cuáles son los problemas que tenemos en los distintos barrios y presentar un programa de actuación. Y el Partido Popular lleva esta iniciativa al Pleno y esperemos, evidentemente, contar con el apoyo de todos. Y que sea efectivo, no un acuerdo de estos de chapa y pintura, no. Que nos sentemos a trabajar, que trabajemos por los vecinos de Leganés y consigamos un consenso, sino absoluto, por lo menos de una mayoría, para intentar ayudar a los más pequeños del municipio. Y luego presentamos una iniciativa que casi todo el mundo se apunta a los éxitos olímpicos, ¿no? Y, oye, ahí vamos a estar, ¿no?, porque nos congratula mucho, ¿no?, de los primeros espadas que saquen el nombre. Pues nosotros vamos a presentar un reconocimiento a los anónimos, a las personas anónimas de Leganés. Concretamente, presentamos un reconocimiento, que le haga un reconocimiento el Pleno del Ayuntamiento, al cabo de Santiago Vicente Cano, vecino de La Fortuna. Creo que representa los valores que a día de hoy tienen las fuerzas y seguridad del Estado y el Ejército, ¿no?, que se juegan la vida por cada uno de nosotros y nos encontramos que los nuevos partidos, esto que se hacen llevar nuevos partidos, no hacen nada más que atacar sus figuras, ¿no? Pues, mira, el Partido Popular de Leganés y los votantes a los que representamos, creemos que hay que ensalzar las figuras de todas las personas que se juegan la vida por nosotros, que sufren ataques terroristas. En este caso concreto, sabéis todos que salvó la vida el León en un incendio, en una situación extrema, estaba de paisano, no estaba de servicio, allí se jugó su vida para salvar la situación. Y creemos que, ante ese anónimo, pues debe tener un reconocimiento por parte de la institución civil. Estas son nuestras iniciativas y lo que sí que me gustaría resaltar también en esta rueda de prensa es hacer una mención de los puntos de gestión que ha presentado el Gobierno del Ayuntamiento. No sé si habéis tenido ocasión de ver los puntos que ha presentado y mostraros el punto de vista del Partido Popular referente a los distintos puntos y lo que vamos a hacer en esos puntos de gestión. Concretamente, presenta un punto de reconocimientos extrajudiciales que vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora. En aquellos puntos en los que los pliegos no estén paralizados por dejadez del Gobierno, estaremos a favor porque creemos que los proveedores del Ayuntamiento tienen el derecho de cobrar y, por tanto, no vamos a bloquear que no cobren esos proveedores. Pero aquellos pliegos que están paralizados por dejadez del Ayuntamiento, que existen, por ejemplo, el de telefonía móvil, pues no vamos a estar a favor de apoyar ese reconocimiento extrajudicial. Y ese es el criterio que hemos mantenido desde el minuto uno, una oposición responsable como alternativa de Gobierno. También nos presentan un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Leganés y la Federación Regional de Madrid, AMPA, Francisco Giner de los Ríos. Con este respecto, tenemos que decir que creemos en esa colaboración y esa influencia entre los padres en el mundo educativo de sus hijos. Pero creemos que existen muchas maneras de subvencionarlo. Entonces, estando de acuerdo en el fondo del asunto, de esa colaboración entre padres, alumnos, profesores, hay parte del convenio en la que no estamos de acuerdo. Porque, por ejemplo, viene subvencionar pastas, tés, cafés. Pues, sinceramente, yo creo que en esto no consiste la ayuda a la educación. Como tiene partes buenas y partes que no estamos de acuerdo, el posicionamiento por parte del Partido Popular va a ser la abstención en este punto. También nos presentan una modificación presupuestaria para contribuir al costo y al pago de las obras de urbanización en la parte proporcional que le corresponde al Ayuntamiento en el Plan Parcial 4 y la Junta de Compensación de Prado-Overe. En este caso, tenemos que decir que, desde el principio, estamos de acuerdo en esta oposición responsable que estamos ejerciendo, tanto en los desarrollos residenciales como, evidentemente, en potenciar los polígonos industriales. El otro día, en la comisión plenaria, sí que le pedimos un par de informes, concretamente en lo referente al Plan Parcial 4 al concejal de Hacienda, que nos remitiesen de dónde van a sacar los recursos económicos, porque están hablando de que los tienen a través de una financiación, pero no subo a explicar en esos momentos de dónde venía y sí que le hemos pedido que nos remita un informe de dónde vienen esos recursos y qué cobertura van a tener esta modificación que vamos a realizar. Si habéis visto la modificación, estamos hablando de un importe de unos 400.000 euros y con eso, lógicamente, no se va a costear toda la responsabilidad del Ayuntamiento. Hay que prever si eso es para este año, que lo lógico es que una modificación presupuestaria que se apruebe en este año, sea para este año, y entonces estaremos de acuerdo si nos llegan esas informaciones. Si no nos llega, pediremos que se quede sobre la mesa este punto. En el asunto de Pradovera, la modificación que se presenta para contribuir a potenciar ese polígono industrial, pues estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si no nos llegan esos informes, pediremos que se quede el asunto sobre la mesa. Si llegan, estaremos de acuerdo en sacar los expedientes adelante. En cuanto a la modificación que presentan para pagar las prestaciones a los empleados municipales, así como las horas extraordinarias, tenemos que decir que hemos mantenido una reunión con CPPM. Nos explicaron también las necesidades que tenían los trabajadores municipales en cobrar, pues lógicamente, lo que se les debe y aquellos derechos que tienen, y estaremos de acuerdo en esa modificación presupuestaria sin ningún tipo de aclaración. Lo tenemos claro desde el minuto uno. En cuanto al siguiente punto que presentan de modificación presupuestaria, que reúne distintas partidas, estamos totalmente de acuerdo en las subvenciones a los clubes deportivos. Es más, exigimos que se les pague ya a los clubes deportivos lo que se les debe, y por tanto estamos de acuerdo con eso. Estamos también de acuerdo con las partidas que concierne a suministros. Fíjense la diferencia. Cuando nosotros estábamos en gobierno y presentábamos modificaciones presupuestarias para cubrir los suministros, es decir, agua, luz, PSOE, Izquierda Unida y ULEC bloqueaban. El PP no lo va a hacer. Esa es una gran diferencia. Tenemos responsabilidad. Y si tenemos el mensaje a nivel nacional que queremos el gobierno de los moderados y la responsabilidad, aquí somos los primeros en dar ejemplo y lo vamos a seguir dando. Esa es una gran diferencia y un gran matiz. Y, evidentemente, el PP, no por el PSOE, lo que no puede permitir es que alguien vaya a la piscina y no tenga agua caliente. O sea, el PP, evidentemente, un vecino no puede dejar a un vecino tirado. Estamos también de acuerdo en las partidas que destinan al mantenimiento de polígonos industriales. Se destina una partida presupuestaria dentro de esta modificación presupuestaria y también estamos a favor. Pero hay una partida y lo vamos a solicitar en pleno. Y le pedimos las explicaciones al concejal de la Comisión Plenaria, al concejal de Hacienda. Es una partida, creo que estoy hablando de una cuantía de 40.000 euros, que quieren destinar a festejos. En eso el Partido Popular no va a estar. Si quitan esa partida presupuestaria que quieren destinar a festejos, el Partido Popular votará a favor de la modificación presupuestaria. Si no la quitan, de igual manera, en parte estamos de acuerdo, en parte no, nos abstendremos. Pero vamos a solicitar al Gobierno de la ciudad que quite esa partida, porque yo creo que para pan y circo no tenemos que destinar los recursos públicos. Se pueden hacer, si se han gastado más de lo que debían, lo lamentamos. Es una mala gestión, pero no vamos a estar de acuerdo en esa partida. En el resto, por supuesto que estaremos de acuerdo. A partir de aquí, cualquier tipo de duda o cuestión, pues a vuestra disposición. Me dice el alcalde que para un 15 de octubre aproximadamente tendrá un borrador de presupuesto principal de cara a 2017, después de que María Buleg y otras formaciones tuviesen reuniones para llegar a un presupuesto de consenso. Sí. ¿Se creen esto después de que se creen? Mire, yo la sensación que tengo es que no es cierto ni una cosa ni la otra. Es decir, al PSOE hemos estado en disposición de llegar a un acuerdo de presupuestos siempre que nos hablasen de realidades. Y evidentemente no han hablado de realidades. Cuando hemos tocado temas puntuales y hablamos de realidades y temas concretos, el PP ha estado. Se ha llevado el arreglo de los campos de fútbol de la cantera y el PP ha estado. Luego lo gestionarán mal, porque la responsabilidad de gestión es suya. Pero el PP, cuando dice que cree en algo, cree y apuesta, pero no por el PSOE, sino por los vecinos de Leganet. Lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en muchas ruedas de prensa. No podíamos permitir que los hijos de nuestros vecinos fuesen a entrenar unos campos con agujeros en los que se lesionase. Y ahí vamos a estar. Y en estas cosas que está explicando hoy, también. Y si presento unos presupuestos coherentes y reales, vamos a estar. Pero es que el resto de partidos de la oposición que se les llena la boquilla de llegar a acuerdos, es mentira. Es mentira. Pero, cuando llegamos a las comisiones plenarias, el objetivo que persiguen es que no se saquen las cosas adelante. Y además tenemos los ejemplos. Nosotros los sufrimos en la legislatura pasada. Y a día de hoy, si nosotros hubiésemos tomado la misma actitud que el PSOE con nosotros, aquí nos haría o no se hubiese hecho absolutamente nada. Evidentemente, no podemos tener esa actitud porque tenemos una actitud responsable con independencia de que critiquemos, lógicamente, y los vecinos sepan, la mala gestión que está realizando el Partido Socialista. Pero que también deben conocer la responsabilidad que tenemos los partidos de la oposición. A propósito, este presupuesto era una doble pregunta. Por un lado, el PSOE está en la obligación de sacar un presupuesto, generalmente, de un presupuesto que está suspendido por el PSJ, pero está recurrido. Apelé un poco también a sus conocimientos legales. Puesto que está recurrido y la sentencia no es firme, ¿cabría la posibilidad, entremedia, de prorrogar este presupuesto? Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista legal, lo cierto es que es un presupuesto viable, o sea, legal a día de hoy, porque, pese a que hay una sentencia, no es firme porque está recurrido. Veremos cuando llegue esa resolución si hay que volver a los presupuestos anteriores o realizar unos nuevos presupuestos. Lo lógico es hacer unos nuevos presupuestos de consenso. O sea, yo creo que, dada el fraccionamiento que tenemos a día de hoy en la institución, es llegar a un acuerdo mayoritario para sacar unos presupuestos adelante. Eso es lo lógico. Desde un punto de vista legal, vamos a ver, vuelvo a traer a colación. Además, siempre el señor Delgado, en este caso, siempre dice, no, no estoy imputado porque no es firme el auto de acusación, que lo tengo recurrido. Mire, el señor Delgado está imputado porque existe un auto de imputación. Es verdad que lo tiene recurrido en una instancia superior y, por tanto, podemos decir que está imputado, que tiene una responsabilidad penal, pero, evidentemente, hasta que no se resuelva eso, pues sigue sin estar imputado formalmente. En este caso, los presupuestos, exactamente lo mismo. Tenemos una sentencia que los ha echado para atrás, pero están recurridos. Por tanto, son de aplicación y son vigentes a día de hoy, se puede trabajar con ellos. Lo lógico, lo que le pido al Gobierno, si tienen algo de responsabilidad, es que nos presenten unos presupuestos e intentemos sacarlo de consenso. Que, además, si son racionales, el Partido Popular va a estar. Si nos piden fiestas, pan y circo, ya les decimos que no. Bueno, ¿alguna cuestión? Sí, una cosa con respecto a la cantera. Sí. Yo explico con respecto al alcalde, respecto a la cantera y alcaldenas. Explico con respecto alcaldenas, que la obra va a estar acabada en un mes, mes y medio, a lo largo del tiempo de plazo, y los momentos de ahora han sido que, como era una reforma, pues que ha habido momentos en la reforma en las que no han aparecido cosas con las que no se contaban. Más allá de la no implicación o de la implicación de la empresa de Estado Única en la operación de Pokémon. Se hizo una consulta a la Junta Consultiva y que no había ningún problema. La Junta Consultiva de Contralación dijo que no existía la mínima operación para contratar con ellos. Y que, con respecto a las pistas de fútbol de la cantera, es que a nivel freático de la mesa es muy alto. Sí. Nos han descubierto Gabriel Abaches, una vez que se levantó Gabriel Abaches y que era preferible afrontar la obra, terminarla bien, que hacer otra chapuza. Los supimientos eran locos. En cuanto al tema de la cantera, yo no dudo que fuese una empresa lícita para contratar porque, evidentemente, estaban los informes de los técnicos que avalaron la contratación y, por tanto, yo creo que eso está fuera de duda. Es decir, mientras que no tenga ningún impedimento legal, pues pueden contratar y no hay que perseguir a las empresas. No sé si en otras instituciones o en otros ayuntamientos han obrado mal, pero, lógicamente, si no tienen encima de ellos una mancha que les impida contratar, pues yo no veo ningún tipo de problema en la contratación. Lo que sí, evidentemente, fue que cuando se sacó el pliego, cuando se sacó el proyecto, se dio un plazo de ejecución. Y no se está cumpliendo ese plazo de ejecución. Lo que sí le pedirá al gobierno es que exija las responsabilidades oportunas a esa empresa por el incumplimiento, por esa dejadez. Y, fundamentalmente, de lo que responsabilizo al gobierno es de esa falta de seguimiento, del empujar que se hagan las cosas. A las empresas hay que achucharlas y perseguirlas. Evidentemente, yo no veo al alcalde allí cambiando el suelo, pero tiene una serie de responsables y de asesores que tienen que estar persiguiendo los asuntos. Y nos hemos acercado y hemos mandado fotos de las que allí no había nadie trabajando. Así no se cumplen los plazos. En cuanto a la cantera, IDE de IDE. Justificaciones para el retraso de las obras, todas las que quieras. Evidentemente, cuando uno abre un suelo o cambia algo, pues te puedes encontrar sorpresas. Pero es que en los proyectos, se supone que hay unos estudios previos, hechos por unos técnicos, que te reconocen toda esa serie de deficiencias o esa serie de defectos que tienes que subsanar. Y cuando tú sacas un pliego, la empresa que contrata se tiene que comprometer a ejercitarlo o a ejercerlo en tiempo y forma, que en este caso no está incumpliendo. El tema está en que se ha hecho con retraso el sacar ese pliego adelante. Es decir, en este caso, en el caso de la cantera, yo no veo a la empresa incumplir los plazos. Igual que en el Cadenas sí que lo vemos porque ya se ha pasado el plazo. En el otro lado, no. O sea, en el otro lado están en tiempo y forma. Y así salió en el pliego. Lo que ocurre es que gestionaron los pliegos muy tarde. Esa es la realidad. Y también nos hemos encontrado en lo mismo. Nos hemos acercado por allí a hacer fotos y no había nadie tampoco trabajando. Estarían cansados, como dices. Pues muchas gracias a todos.